Ante la sede de Intertrus, propietarios de Madrileña Red de Gas... ...para que se reivindican nuestros derechos y que se nos escuche... ...ya que las relaciones laborales con la dirección de la empresa... ...son prácticamente nulas, no nos quieren escuchar... ...no respetan nuestros derechos... ...y se ha grabado mucho en este verano con el despido del compañero Jaime González... ...de manera injusta a través de un grupo de WhatsApp. He trabajado en Madrileña Red de Gas y el día 29 de agosto... ...me notificaron que me despedían por tener un grupo de WhatsApp privado... ...con mis compañeros y amigos... ...y a través de ese WhatsApp parece ser que la empresa... ...determina que teníamos un grupo para acosar y coaccionar... ...a otro grupo que no existe... ...ni el grupo que coacciona ni acosa a nadie... ...ni el otro grupo que es acosado... ...el juicio es el día 15 de febrero... ...y hasta el día 15 de febrero... ...que ya es el último tirón que nos queda, que nos queda este mes... ...pues a ver si llegamos al juicio y de verdad se hace justicia. Venimos a reivindicar primero nuestros derechos... ...segundo la remisión del compañero Jaime... ...y tercero en la negociación de un convenio... ...ya para todos y todas las trabajadoras de Madrileña Red de Gas. ¡Convenio ya de Madrileña Red de Gas!